El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, realizó este martes la inauguración de seis calles del Programa Municipal de Repavimentación. Destacó que con una inversión de 30 millones de pesos generados por el Programa de Austeridad del Ayuntamiento, fue como se logró dar cobertura a 49.700 metros cuadrados de calles de la capital. Hernández Fraguas resaltó que las obras de repavimentación fueron realizadas por empresas 100% oaxaqueñas, con el propósito de incluir a los empresarios locales en la derrama económica que realiza el Gobierno Municipal. La inversión de todas estas obras de pavimentación es de 30 millones de pesos que aporta el Gobierno Municipal de recursos propios, recursos propios generados en base a un programa de austeridad que anunciamos hace algunas semanas al principio de nuestra administración y esta es una primera obra que estamos entregando, vamos a hacer un recorrido para entregar otras más el día de hoy y también para supervisar las que se están iniciando porque apenas están iniciando algunas otras obras. En total son cerca de 50 mil, 49 mil 700 metros cuadrados las que vamos a arrancar hoy y vamos a dar una vueltecita para ver las que están empezando porque algunas apenas están iniciándose. Obras licitadas, obras hechas por empresas oaxaqueñas 100% y estirando los recursos, estirando los recursos para que las empresas no tengan que dar nada a ningún servidor público y eso que antes, hace tiempo, para que no se me malentienda, se usaba, mejor se invierta en calidad y en más inversión en la obra en beneficio de la agencia. Durante la primera entrega de calles fueron inauguradas las arterias viales de Cuauhtémoc en la agencia de Guadalupe Victoria, Privada México 68 en la Colonia Centro, Radamés Treviño en la Colonia Olímpica, Azucenas en la Colonia Reforma y Cocijoesa en el centro de la ciudad. El presidente municipal destacó que el programa Austeridad, realizado por todos los integrantes de su cabildo, se mantendrá durante toda su administración, a fin de destinar mayor recurso para la aplicación de obras públicas. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.